El senador perradista Raúl Morón Orozco reconoció que es urgente la inversión privada en petróleos mexicanos, pero sin una reforma constitucional que ponga en riesgo este patrimonio de los mexicanos. Y seguramente algunos capitales privados tendrán que participar como lo están haciendo ya, pero de ninguna manera habrá que reformar la constitución para este tema. Entonces el pueblo de México debe seguir manteniendo la certidumbre de que el petróleo es de todos, no es de quienes están en el poder. El legislador criticó la reforma en que el Ejecutivo Federal ha promocionado la inversión de la capital a la paraestatal. El presidente de la República, como si fuera vendedor ambulante, anda ofreciendo el petróleo en todo el mundo, a ver si encuentra un mejor postor. Yo lo que aprecio es que el petróleo es un patrimonio de todos los mexicanos. Consideró urgente modernizar petróleos mexicanos para beneficio del país ante el encarecimiento de sus derivados. Es necesaria la modernización de petróleos mexicanos, es necesario cambiar el régimen fiscal de petróleos mexicanos, es necesario fortalecer petróleos mexicanos, es necesario combatir la corrupción del sindicato en petróleos mexicanos, apoyar mucho a petróleos mexicanos. Morón Orozco dijo que desde la tribuna del Senado de la República vigilará el curso de la reforma energética. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. Forma, Cuasar Head